En la entrevista de hoy vamos a hablar de un tema tan importante como es la relación de la universidad con la comunidad y para eso estamos con una visita muy especial que ha llegado desde la Secretaría de Políticas Universitarias, estamos con la coordinadora de extensión de la SPU, Liliana Herrera Albrecht, que ha venido junto al secretario de extensión de la UNLAR, Walter Gómez. Hola, ¿cómo están ustedes? Buen día, ¿cómo están? Es un gusto estar en La Rioja y particularmente en la Universidad Nacional de La Rioja. Bueno, me alegro mucho. Liliana, me interesa mucho saber cuál es la mirada que tiene la SPU de la extensión y que definamos un poco qué es la extensión. Cuestión difícil definir la extensión porque cada universidad tiene su definición institucional sobre la que es la extensión y bienvenido que así sea porque hace su autonomía universitaria y sabe de qué modo se relaciona con la comunidad para hacer una, digamos, una transferencia de conocimientos que vienen a través de las investigaciones al medio, ¿no? Porque en última instancia lo que podemos decir que la extensión es investigación aplicada, pero investigación aplicada desde lo social, desde lo cultural, de lo socioproductivo, etcétera, etcétera. Pero sí hemos acordado con los secretarios de extensión una definición acerca de lo que es la extensión, que eso se refleja en cada uno de los proyectos de extensión. Y es esa mirada dialógica, interactiva con la comunidad. Es decir, abandonamos el concepto tradicional de la extensión que venía de Inglaterra de 1870, que después se transfirió a la Universidad Nacional de la Plata, cuando Joaquín B. González, que es el que introduce la extensión universitaria universitaria en Argentina y la, de alguna manera, la vuelca en el estatuto de la universidad, dándole permanencia, institucionalidad y además legitimidad. A partir de ese momento no hay ninguna universidad en la Argentina que no tenga a la extensión dentro de su estatuto. Pero lo cierto es que no estuvo desarrollada hasta el año 2002, que es cuando en la secretaría empezamos con toda esta actividad de extensión. Y ahí vuelvo a repetir, acordamos con los secretarios de extensión universitaria diciendo que para los proyectos de extensión estamos hablando de una actividad interactiva y dialógica con la comunidad. Bueno, la extensión parece a veces un concepto muy amplio, pero, digamos, yendo por el camino de esta relación dialógica entre la universidad y la comunidad. Por ejemplo, algunos casos de proyectos de extensión que se puedan marcar como interesantes o... Sí, yo siempre recuerdo y traigo a colación y lo coloco como ejemplo a uno de la Universidad Nacional de Formosa, que se denominaba, porque ya terminó ese proyecto, la Farmacopea Nativa Formoseña. ¿Qué hizo la responsable o la directora del proyecto conjuntamente con su equipo? Fue y se contactó con todas las llulleras del lugar, es decir, así le llaman ellos a las llulleras, a las personas, a las mujeres particularmente, que venden hierbas aromáticas. Entonces, tuvieron ahí todo un diálogo donde ellas explicaban todo su saber popular, es decir, su saber tradicional que viene, que dice, bueno, el cedrón sirve para tal cosa, el poleo para tal otra, es decir, toda una, digamos, una lectura popular y tradicional que se fue dando oralmente desde sus ancestros hasta el día de hoy sobre las propiedades de las hierbas. Entonces, acordaron con la universidad a ser, es decir, tuvieron como una especie de acuerdo donde la universidad le hizo toda la lectura científica a cada una de estas hierbas aromáticas. ¿Eso en qué redundó? En un beneficio para ellos porque vendieron mucho mejor las hierbas aromáticas porque no solamente estaba esa lectura del conocimiento popular, que viene a ser ya como una especie de mito, conjuntamente con la lectura científica. Y eso redundó muchísimo en las ventas de ellos, sobre todo ahora que volvimos a lo natural, a la new age, todo eso colaboró para que ellas mejoraran y pudieran desarrollar mejor sus emprendimientos. Además, pudieron ir a la universidad y presentar este proyecto conjuntamente con los directores y el equipo este que los había invitado y con quienes realizaron este proyecto de extensión de manera conjunta. Eso también les subió mucho, les subió la autoestima, es decir, los colaboraron muchísimo para también desacralizar a la universidad. Es decir, pensando que, bueno, a la universidad van esas personas que, bueno, son muy inteligentes y que pueden seguir una carrera y yo que solamente vendo las hierbas no puedo entrar a la universidad. Bueno, eso es lo que les permitió la extensión, que también pudieran entrar a la universidad y dieran a conocer qué es lo que hacen. Muy bien. Bueno, Walter, ¿cuál es la situación de la UNLAR, digamos? ¿Cómo viene desarrollándose la actividad de extensión acá en esta universidad? Bueno, desde la Secretaría de Extensión, nosotros una de las funciones principales que tenemos es que la comunidad universitaria vaya recorriendo este camino en el conocimiento de la extensión. Y en función de eso, la Secretaría viene desarrollando distintas actividades para ir fortaleciendo, digamos, este conocimiento extensionista. Y en este sentido, desde el 2014 venimos desarrollando distintas actividades, como por ejemplo los proyectos de extensión, la posibilidad de las convocatorias a proyectos de extensión, convocatorias a actividades de extensión. También hay capacitación, es decir, esta es una de las, digamos, de las visitas que nos está haciendo Liliana ahora, poder cumplimentar con esta herramienta que es importante. Fundamentalmente trabajar con la comunidad universitaria. Y cuando digo esto, estoy hablando de docentes, no docentes, graduados y estudiantes que quieran, digamos, transitar en el camino de la extensión. Aquellos que sientan esa vocación extensionista, nosotros le brindamos algunas herramientas para que ellos puedan, digamos, empezar a entender lo que es el extensionismo. Como te decía, en este sentido está Liliana, ¿no?, que vino para trabajar en esta herramienta. Fundamentalmente en dos elementos importantes. Uno en lo conceptual de la extensión y por la tarde en un taller sobre la formulación de proyectos y pautas de escrituras para extensionistas. Para que quien quiera, quien esté a punto ahí armando un proyectito que este año se lanza una nueva convocatoria, ¿no? Este año vamos a tener la tercera convocatoria. Hicimos una convocatoria en el 2015 con un número de proyectos de aproximados de 66 proyectos. En el 2016 también tuvimos una convocatoria interna con 114 proyectos. Y hoy, digamos, seguimos trabajando para fortalecer este camino de extensionistas. Y en junio de este año vamos a lanzar la tercera convocatoria interna de proyectos de extensión. Bueno, ahí hay un temita ya para ir cerrando esta entrevista que me interesaría, digamos, en el que me interesaría ahondar. Es la tercera convocatoria, digamos, de proyectos de extensión en la UNLAR. ¿Cuáles son los principales desafíos? Porque se han hecho hasta el momento tres convocatorias internas, digo. ¿Cuál es la situación, los principales desafíos que tiene hoy desde su ALE? Bueno, fundamentalmente continuar fortaleciendo todo lo que sea el trayecto extensionista para la comunidad universitaria. En este sentido vamos a hacer estas convocatorias, vamos a traer capacitaciones, le estamos brindando a la comunidad la posibilidad de disertar los proyectos también a fin de año, en una jornada muy fuerte que hacemos. Y por último, nuestro gran anhelo, ya que la universidad en este momento, digamos, no lo tiene, es generar el primer libro de proyectos de extensión universitaria. También con Liliana nos va a dar una mano en este tema, ella tiene una fuerte experiencia en esto y creo que nos va a ser muy útil, ya que, digamos, no tenemos hoy por hoy, desde que nos hemos hecho cargo, no tenemos absolutamente nada de extensión. O sea que nosotros el desafío es muy fuerte, está, como se dice comúnmente, está todo por hacerse en la extensión, en la parte de convocatorias, en la parte de capacitación, en la parte de publicación. Así que si tenemos, digamos, un viento a favor, como se dice, este año vamos a tener nuestra primera publicación en la Secretaría de Extensión para la Universidad. Espero que sea así, chicos, yo les agradezco por estar acá conversando un ratito conmigo. Los despido, muchas gracias por estar acá. Vamos a una pausa y volvemos con el último bloque.